Santos del Señor Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Santa María, Madre de Dios San Miguel Santos Ángeles de Dios San Juan Bautista San Pedro y San Pablo San Andrés San Juan Santa María, Madre de Dios Santos del Señor Santos en el cielo Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor San Esteban San Lorenzo San Ignacio de Antioquía Santa Inés Santas Perpetua y Felicitas San Gregorio San Agustín San Patanásio Santos del Señor Santos en el cielo Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor San Basilio San Martín San Benito San Francisco y Santo Domingo San Francisco Javier San Juan María Vianni Santa Teresa Santa Catalina Santa Teresa de Ávila Santa Rosa de Lima San Martín de Porres San José San Juan Bosco San Antonio de Patuá Todos los santos y todas las santos de Dios Santos del Señor Santos en el cielo Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor De todo mal Libranos Señor De todo pecado Libranos Señor De la muerte eterna Libranos Señor Por tu santa encarnación Libranos Señor Por tu muerte y resurrección Libranos Señor Por la venida del Espíritu Santo Libranos Señor Santos del Señor Santos en el cielo Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Nosotros que somos pecadores Jueguen por todos nosotros Jueguen por todos nosotros Jueguen por todos nosotros Para que te dignes comunicar tu propia vida A quienes has llamado al bautismo Jueguen por todos nosotros Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Que te dignes bendecir A estos elegidos Que te dignes bendecir Y santificar A estos elegidos Que te dignes bendecir Y santificar Y consagrar A estos elegidos Jesús Jesús Hijo de Dios Te rogamos Señor Óyenos Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Cristo Escúchanos Santos del Señor Santos en el cielo Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Santos del Señor Santos en el cielo Jueguen por todos nosotros Santos del Señor Jueguen por todos nosotros Santos del Señor